cómo está toda esa banda y octubre a toda esa pandilla si vengan nuevamente me tienen por estos medios haciendo este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo pueden ustedes hacer una migración o exportar todos tus contactos de tu iphone a un teléfono android es decir sin importar la marca un samsung motorola o xiaomi entre otros simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente y obviamente tienes una cuenta icloud porque para que tú utilices un dispositivo de apple te pide tener una cuenta aquí así que en el navegador de su computadora van a entrar a la cuenta de icloud nos vamos al contacto ya que estamos en contacto vamos a hacer lo siguiente nos vamos a los tres puntos seleccionamos todos los contactos y le damos en este icono exportar vicar vamos a guardarlo con el nombre que ustedes quieran y así lo voy a dejar y así son la migración de los contactos y ahora qué es lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo nos vamos a lo que es a nuestra cuenta de google nos vamos a la que dice un icono de tres puntos o google apps nos vamos a contacto porque todos los teléfonos que utilizan android obligatoriamente tienen que crear una cuenta de google para poder utilizar el dispositivo así que este es en la aplicación por default de todos los standard para administrar tus contactos tenemos en la nube igual que icloud bueno ya que estamos aquí en contactos simplemente vamos a hacer lo siguiente nos vamos a este con lo que dice importar aquí le damos en seleccionar archivo y buscamos nuestro vicar que sacamos de actos de hace un momento es éste le doy en abrir importar y así ya me migró todos mis contactos que tenía en iphone a mi android simplemente vamos a validarlo vamos a icloud y aquí tengo son 246 y aquí tenemos 426 en sistemas y el sistema y así ya tú puedes estar sincronizando o exportando o migrando todos tus contactos a un dispositivo android también si tú estás utilizando un dispositivo android y quieres migrar tus contactos a un iphone entonces tienes que hacer lo siguiente déjenme eliminar todo esto y voy a crear nuevos contactos bueno aquí ya tengo mis contactos este es mi servicio de android no es mi dispositivo android tengo mis contactos entonces lo que yo quiero es migrar esto a mi nuevo iphone o sea que tengo que migrarlos a icloud y simplemente vamos a hacer lo siguiente es lo mismo que icloud nada más que cambia por la interfaz de contactos de google nos vamos a la flecha que está aquí que dice exportar y aquí ponemos contactos es aquí te va a decir que va a escoger todos los contactos y nos vamos a seleccionar esta opción que dice vicar para los contactos de ios ios así se le conoce al sistema de todo lo que son dispositivos móviles de apple por eso vamos a seleccionarla le damos en exportar y aquí le ponen el nombre que ustedes quieran yo le voy a poner este ponemos que sí y así son la migración y ahora nos vamos a icloud aquí en icloud vamos a hacer lo siguiente nos vamos al símbolo de más aquí importar contacto y buscamos la picard que hicimos del servicio de google que es este contactos android le doy en abrir en actualizo y nuevamente lo hacemos importar contacto y como ven y así son la migración de mis tres contactos que tenía en mi dispositivo android que es éste a mi nuevo iphone o a mi ipad a lo que tú tengas así de sencillo es la migración de contactos entre diferentes sistemas de dispositivos móviles de android y apple o ios y bueno algo que quiero decirles cuando tú sincronizas contactos nuevos en icloud aquí te van a sincronizar con todo tu dispositivo ya tengas un ipad o un iphone o tu macbook pro o un iMac todos te vas a sincronizar y vas a ver los mismos contactos que tienes aquí en cualquier dispositivo apple que tú tengas y bueno esto ha sido todo por el vídeo espero que te haya gustado te haya servido suscríbete dale dale like compártelo comenta y nos vemos hasta la próxima